Sobrasada de tomates secos Comenzamos templando un poco la leche en el micro y en esa leche disolvemos la levadura Ponemos la harina en un bol grande con una pizca de azúcar y otra de sal Añadimos el yogur, la leche con la levadura disuelta y un chorrito de aceite de oliva virgen extra Removemos, primero con una cuchara y luego ya podemos pasar al modo manual, pero eso sí, previamente humedecida Dejamos reposar durante unos 20 minutos y que se vaya amasando sola Ya sabéis, la autólisis Mientras, mezclamos los tomates con el comino, anacardos, medio ajo y trituramos fino pero que quede ligeramente granulado, como una sobrasada Después reservamos Volvemos con la masa, sacamos del cuenco y amasamos con un poco de harina en la encimera Aceitamos el cuenco y volvemos a dejar reposar durante una media hora hasta que la masa duplique su tamaño Una vez hecho esto, dividimos la masa en 8 porciones Con la mano bien enharinada, vamos doblando sobre sí mismas las bolitas de masa Dejamos reposando de nuevo tapadas durante otros 10 minutos La espera merece la pena Después amasamos con el rodillo Y ya sabéis, si se pega, añadid harina Hay que estirar bien, como si fuese una enorme lengua La de Mick Jagger, por ejemplo Pasamos los panes por una sartén y damos la vuelta cuando se formen una especie de burbujitas y después doramos por ambos lados Para emplatar servimos el pan naan Untamos la sobrasada de tomate encima y después añadimos unos taquitos de queso tierno y un chorrito fino de miel Damos un toque de soplete para fundir el queso y caramelizar la miel y ¡tachán! Receta terminada ¡Sobrasada de tomates secos!